Pero yo no quiero ser así, a toda la gente la llevo, la llevo en el corazón Y va la loca, y va la loca Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Señores, con la costumidad vista, hay gente que no se vince Y cuando llega su vida la unca, pero yo no quiero ser así, a toda la gente la llevo, la llevo en el corazón Señores, esa mujer mañanera, esa mujer madrugadora, hay gente madrugada, Dios le ayuda, hay gente madrugada, Dios le ayuda Señores, esa mujer secretaria, venía como prenda abajo, a toda la gente la llevo Y va, 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 y Mírate loca, mírate loca, mírate loca Te grito, ojalá Seis A E A Ay mala loca, ay mala loca Ay mala loca Mira que loca, mira que loca Ay mala loca, ay mala loca Mira que loca, mira que loca Óhílame por aquí Ay mala loca, ay mala loca A mi mala loca ¡Mira qué loca! Quiero que la loca Quiero que la loca Quiero que la loca Quiero que la loca Es la desplanteca La tutipopada ¡Mira qué loca! Quiero que la loca Quiero que la loca Quiero que la loca Ya se ha ven Sabido Sabido ¡Vamos, vamos, vamos!